usted se da cuenta porque hay que parar todo usted se da cuenta porque el parón tiene que ser general señores usted se da cuenta que esta gente está metiendo con la cara usted se da cuenta que el único camino es salir a la calle a gritar coño si en este país hay chorizo hay carne de puerco hay carne de re porque yo tengo que pasarme 14 horas en una cola tienen que hacer los cubanos tienen que hacerlo porque todo esto que nosotros decimos aquí todo esto que decimos aquí es para alertarte es para que no te hagan un cuento le pregunto una vez más marrero marrero en este reanálisis del reordenamiento tú crees que los hospitales puedan tener mejores condiciones está contemplado eso porque te recuerdo que estos son los hospitales reordenados ya hay denuncias de personas en los hospitales a los que no se le da comida no lo digo yo marrero lo denuncian los propios familiares mira acércame ahí esta denuncia Sandy por favor noticia de última hora aquí en el hospital de morón otra vez te acuerdas como murió gente en el hospital de morón continúa el hospital de morón ahora reajustando el reordenamiento en el hospital de morón dejaron hoy a los pacientes de la sala de geriatría la sala de los viejitos una sala de 27 pacientes sin su comida algunos diabéticos con hemoglobinas bajas cardiópatas hepatitis personas de la tercera edad del hogar de ancianos sin familiares que reciben la comida del hospital que lo poco que aquí en la sala le brindamos con cariño variedades de enfermedades crónicas entre ellas mi madre con un glomenulonefetis perdón no me sé la enfermedad además del detalle de la falta de higiene en el pantry las llaves remendadas en los baños y en los registros inundando la sala esto es lo último tiene que parar con la falta de respeto somos seres humanos y personas enfermas no cucarachas usted cree marrero que estas situaciones después de 63 años si podamos confiar que ahora ustedes si la van a solucionar ahora en el proceso de rectificación si hay que confiar en eso verdad y ya que van a hacer cosas en los hospitales en este proceso de reordenamiento cree usted que puedan fumigar marrero porque en los hospitales hay ratones mírelo aquí mire el ratoncito ratoncito que dicen que duerme en la cama vacía de este hospital donde murió alguien y allí me imagino que los ratoncitos van a comer las sobras que quedan de sus excreciones usted cree que pueda el reordenamiento la revalorización el reenfoque usted cree que pueda el dinero que venden en dólares la carne de puerco los palcos que van a vender en dólares la extorsión constante que tienen con los familiares en el extranjero cree usted señor marrero que ahora sí vayan a construir el socialismo hay verdad que son mediocres y papel acero los mentecatos esto mira como están los hospitales barrero míralo aquí dime que dime que porque comparemos esto comparemos esto con los hoteles este es el hospital de nuevita que recuerdos te trae esto Luis le das gracias a la vida de haber cruzado nueve fronteras no compárame esto que aquí no va nadie a disfrutar a los hospitales va la gente porque no le queda otra opción compáramelo con esto mira playa pesquero aquí el pantry no está sucio aquí los ratones no los vemos debe haberlo pero no los vemos pero esto nos da dólares y lo demás ay toda esta gente todos estos viejos de mierda que se acaben de morir que le pongan el suero podrido no importa la aguja de espuntar no importa ¡Gracias!